El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, afirma que en las próximas elecciones Nayib Bukele va a enterrar al FMLN y según los datos que él mismo está brindando, es muy probable que el partido desaparezca. Veamos. Fue una bochornosa, fue un verdadero descalabro. Después de haber ganado un millón quinientos mil votos con Sánchez Serén, Hugo Martínez gana trescientos ochenta mil votos. En 2018 23 diputados, el FMLN gana en el 2021 cuatro diputados. En estas elecciones, en estas elecciones del 2024, al FMLN Bukele lo va a enterrar.